León roza los 40 grados de temperatura, ni rastro de las lluvias y los embalses están al 42% de su capacidad. Sin embargo, este escenario no va a repercutir a priori en la campaña de riego de la provincia. Desde las comunidades de regantes aseguran que las lluvias de los primeros días de junio han ayudado a ahorrar agua. La sequía, que parecía amenazar a los cultivos de León, no está pasando factura, excepto en las zonas no modernizadas, donde a partir del 20 de agosto podrían sufrir las consecuencias de esa falta de agua. Buenas tardes, ¿qué tal? El calor es sin duda un detonante de los incendios. También el viento. No hay ningún fuego ahora mismo activo en la provincia de León. Sin embargo, la Junta sí que ha establecido ya el riesgo alto y ha marcado las restricciones habituales. No se puede utilizar maquinaria agrícola, se suspenden los espectáculos pirotécnicos y se prohíbe encender cualquier tipo de fuego, incluidas las barbacoas. Tampoco en los lugares habilitados para ello. Y este 2023 está siendo un año especialmente malo en la sinestralidad laboral. En el primer semestre del año, la provincia ha duplicado las cifras de trabajadores fallecidos. Seis por tres del año pasado. Los accidentes graves se produjeron sobre todo en el sector servicios, la industria y la construcción. Sí hay una ligera bajada en los accidentes leves en la provincia. Y el 7 de septiembre volverán las clases a los colegios y son muchas ya las familias que están aprovechando este mes de agosto para comprar los libros de texto y el material que son este año un 10% más caros. La edición de nuevos libros tras el cambio de la ley ha disparado el precio con una media de 350 euros por niño más el material. Un desembolso al que se unen otros gastos también, como el de los uniformes escolares. Y en el deporte, el Ademar de la nueva temporada va cogiendo forma, aunque quedan todavía cuatro semanas para el arranque de la liga. El 9 de septiembre el club se afana en solventar el contratiempo que supone la lesión de Juan Castro. La plantilla además está entrenando en San Esteban, el pabellón que se les ha cedido, mientras duren las obras de modernización del Palacio de los Deportes. Y en el tiempo, pendientes de esa alerta amarilla hasta las 8 de la tarde por esos termómetros que alcanzarán hasta 38 grados en muchos puntos de la meseta del Bierzo y de la cordillera Cantábrica. La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Consejería de Medio Ambiente ha declarado la alerta por meteorología adversa ante la previsión de temperaturas máximas por encima de lo normal. Y ojo porque mañana miércoles se rozarán los 40 y el aviso será de color naranja en el Bierzo. Es martes, es 8 de agosto. Los embalses de la Cuenca del Duero en la provincia de León se encuentran al 42,3% de la capacidad, con un total de 544 hectómetros cúbicos de agua, una situación muy similar a la de hace un año, pero que dista de la media de la última década que supera los 711 hectómetros cúbicos de capacidad. Villameca registra 9,2 hectómetros frente a los 3,7 de hace un año. Barrios de Luna está al 41%, mejora su situación respecto al 2022 con más de 41 hectómetros de diferencia. Por contra, Riaño y Porma al 42% de su capacidad respectivamente vive en una situación ligeramente peor que la del año pasado. Por estas fechas, con estas cifras, el riego sí está asegurado hasta el final de la campaña. La situación de los regadíos es que están en la recta final de muchos cultivos. Al comienzo de la campaña, la falta de precipitaciones obligó a los agricultores a usar el regadío en la fase de nacimiento de la planta, lo que hizo prever un verano desastroso, pero las lluvias que cayeron a finales de mayo y a principios de junio sí dieron un respiro al campo, que ahora, con los embalses en una situación similar al año pasado, prevé buenas cosechas. Bueno, pues la verdad que es muy cómodo. Book Design León te avanza la noticia del día. Las olas de calor no han afectado a la provincia de León en la medida que lo han hecho en otros territorios. Esta situación, unida a las lluvias del mes de junio que permitieron ahorrar agua, hacen que esta recta final de la campaña se afronte con optimismo por parte de los agricultores. La campaña se presenta en todo lo que está modernizado muy bien. Va a terminar la campaña perfecta. Y aquellas comunidades que todavía, por desgracia, no hemos podido llegar con la modernización, pues lo van a pasar un poco más apretado porque, claro, gastan más agua. Se espera que las cosechas sean buenas. El maíz está adelantado y en la alubia y en la remolacha, de las que se han plantado más hectáreas, también hay buenas expectativas. En el maíz ya tiene sus panollas, está empezando a hacer el grano. Yo creo que la expectativa es de una cosecha normal, quizás tirando a buena. Hay una cantidad de alubia este año sembrada, sobre todo en la zona de Páramo muy grande. Van muy bien, algo retrasadas, pero van muy bien. Este año también tenemos más remolacha sembrada que otros años. Hasta ahora van muy bien. Gracias a los fondos Next Generation se acabarán de modernizar las comunidades del Porma y el Bajo Bierzo. También se modernizarán dos zonas de Palencia que reciben agua de riaño y una vez que se terminen las obras, el trasvase de litros descenderá notablemente. Esa reserva de agua compensa una situación climatológica extrema. Las administraciones alertan de las altas temperaturas y el riesgo de incendios de estos próximos días. Ha aumentado también por los vientos fuertes que se esperan en algunos momentos. Desde la Junta han establecido ya el riesgo alto y han marcado las restricciones habituales. No se puede utilizar maquinaria agrícola, por ejemplo. Se suspenden también los espectáculos pirotécnicos en los pueblos o se prohíbe encender cualquier tipo de fuego, incluidas las barbacoas. Tampoco se podrá en lugares habilitados para ello. La comunidad ya ha sufrido lo que va de año más de 600 incendios, pero con escasas consecuencias en general y se espera seguir en esa línea. Ahora mismo no hay ningún fuego activo en la provincia de León. Estamos hablando de que si la media de los 10 años durante el tiempo hasta que se ha cerrado la estadística del 23 de julio era que se hubieran quemado ya 4.800 hectáreas de arbolado, que es lo más delicado y lo de más valor, estamos hablando de que estaremos en 380 hectáreas, por lo tanto menos de un 10%. Tenemos que mantener esas cifras y eso depende de la responsabilidad de todos. La Junta asegura que el operativo es amplio y suficiente para combatir posibles fuegos. Además está renovando los equipos. En el caso de las autobombas, invertirá 13 millones de euros para renovar dos tercios del parque de autobombas. La Consejería de Medio Ambiente acaba de entregar cuatro nuevos vehículos a los servicios de extinción de León, Salamanca, Burgos y Segovia. De aquí al final de la legislatura habrá añadido otros 24 vehículos. Son camiones autobomba de última generación con una capacidad de 4.000 litros de agua y 100 de espumógeno, adaptados también a la normativa medioambiental. La peor ola de calor de este verano está teniendo efectos de altas temperaturas con hasta 40 grados a la sombra y a medida ha activado la alerta amarilla en la zona de la meseta y el vierzo. Hasta el momento, el calor parecía que daba tregua a la provincia y muchos turistas se habían refugiado en destinos del norte de España, pero ahora toca buscar la manera de enfrentarse a este gran aumento de los termómetros. Pues me vine aquí porque yo estoy viviendo en Valencia y ahí hace bastante calor y pues me vine aquí porque hace menos calor. Nosotros bastante bien porque llegamos ayer de Murcia, entonces parece que aquí es incluso un poco de fresco. Ay, yo estupendamente porque a mí me encanta el calor. Yo voy a la playa, voy de vacaciones, de todo. Pues descansar y pues no se asombra. Sobre todo hidratarte y mucha ducha, mucho aguantar como sea. Pues no salimos entre las 2, 3 de la tarde y hasta las 6 no se sale y mucho aire acondicionado, ventiladores y persianas bajadas. Pues ir a la piscina o, bueno, ir a la piscina porque aquí playa va a ser que no. Un calor que sufren sobre todo los trabajadores al aire libre. La siniestralía laboral no está dejando buenas cifras en lo que va de año. En el primer semestre la provincia ha duplicado los fallecidos en accidente laboral. Registra 6 muertos por 3 el año pasado. En total son casi 2.000 los trabajadores afectados por percances de diversa gravedad. Eso sí, hay una ligera bajada de dos décimas en los accidentes leves en la provincia. Los graves se produjeron sobre todo en sectores como servicios, industria, donde crecieron un 5% y la construcción. Los accidentes sin itinere al ir o volver al trabajo aumentaron también un 11% hasta 1.375. Más cosas. En menos de tres semanas los restos de lo que fue embutido Santa Cruz serán retirados de la parcela que ocupaba en el polígono de Benvibre. Un incendio destruyó por completo el 7 de julio la planta. La empresa producirá de forma temporal en instalaciones de Astorga y de Benvibre, mientras trabaja en el nuevo proyecto que la vuelva a poner en pie Manuel Domínguez. En dos semanas y media cree la empresa concesionaria de estos trabajos que dará completamente libre la parcela en la que se ubicaba Embutidos Santa Cruz, empresa señera del Bierzo, que ardía lamentablemente en las primeras jornadas del mes de julio, compañía que quedaba completamente arrasada. Han comenzado esos trabajos de desescombro de la fábrica siniestrada en el polígono industrial de Benvibre, en una semana en la que también hemos conocido que la compañía comenzará a producir en las naves que de forma temporal utilizará en la localidad de Astorga. Y también en unos días en donde la empresa ha aceptado la oferta de cesión del matadero de Benvibre, unas instalaciones que va a aprovechar para el despiece de la carne. En marcha está el nuevo proyecto de Embutidos Santa Cruz. Los gerentes de la compañía tienen pendientes conversaciones con las administraciones para abordar la financiación del nuevo proyecto. Un proyecto que acaba de arrancar con la limpieza de la fábrica siniestrada. De la subida que han experimentado muchos productos este año, no se libran tampoco los libros de texto. Son muchas las familias que han comenzado ya a preparar la vuelta al cole de sus hijos, que está siendo a la hora de pagar más dura que nunca para el bolsillo. César ha adelantado agosto este año la compra de los libros de sus hijos. Tiene tres, así que quiere afrontar cuanto antes una vuelta al cole, que es un 10% más cara. Las segundas vacaciones gastadas aquí, 380 hasta 400 euros. La más pequeña, 400 euros. El pegamento tiene que ser este, el lápiz tiene que ser este. En plena preparación de los lotes, los libreros reconocen que la edición de nuevos libros, tras el cambio de ley, ha disparado el precio. Todas las asignaturas de todos los cursos vienen un poco más caras. O sea, tercero de primaria lengua de hace cinco años costaba 30 y ahora cuesta 37. Eso impide reaprovecharlos a muchas familias que hacen números también con el material. Si noto el desembolso, que no me importa darlo porque es para la educación de mis hijos, pero molesta que cada... En este caso ya son dos años seguidos que los van cambiando. Y que no deja tanto margen a las librerías. Que es mucho mejor cuando alguien te dice, mira, aprovecho los del mayor, voy a comprarle estos bolígrafos que son preciosos y que a la niña le van a encantar. Y este año pues no ha sido el caso. 78.000 familias en Castilla y León se beneficiarán del programa de libros gratis de la Junta, pero no se librarán del varapalo al bolsillo los que además tengan que renovar uniformes escolares. Agostos, por excelencia, el mes vacacional y el turismo aumenta en León Capital. Los datos del INE reflejan una subida en junio de más del 5% con respecto a 2022, más del 3,5% en las pernoctaciones. La cifra de visitantes ese mes superó los 39.000, de ellos 28.600 eran residentes en España y 10.400 en el extranjero. Las pernoctaciones rozaron las 61.500, una cuarta parte de turistas extranjeros. La cifra de visitantes también crece con respecto a junio de 2019, cuando se quedaron en 38.300, 700 menos que este año. Este martes nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. Comercial Electrón y sus primeras marcas les avanzan los breves. El Sindicato Veterinario de Castilla y León denuncia la falta de plazas de veterinario en la Consejería de Medio Ambiente de cara a la negociación de la nueva relación de puestos de trabajo en la Junta. El sindicato achaca al actual gobierno que le importa poco la fauna silvestre y critica su incapacidad para desarrollar las competencias en materia de sanidad animal y, por ende, de salud pública vinculadas a esa fauna silvestre. La Fiscalía archiva la denuncia de Bierzo ya sobre el derribo de las torres y chimeneas de la central térmica de Compostilla 2, ubicada en Cubillos del Sil. Bierzo ya había solicitado en su día la declaración de bien de interés cultural del conjunto industrial. La plataforma, que pueda acudir ahora al juez de instrucción, asegura que dará todos los pasos necesarios para corregir lo que califica de atentado terrorista contra el patrimonio. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha lanzado la tercera convocatoria del programa único Banda Ancha, dotada con 150 millones de euros destinados a ampliar esta infraestructura entre los hogares y empresas, para garantizar una conectividad adecuada al 100% de la población y conseguir una cobertura ultra rápida universal en todo el territorio nacional, objetivo que pretende conseguir en 2025. Conocemos ya la ubicación del Radar Móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El Radar Móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en Fernández Ladreda, en la Avenida de la Madalena, en San Ignacio de Loyola, en La Serna y en la Avenida Independencia. Una pausa y enseguida el deporte. Hablamos de balonmano y de cómo afronta la de mar la temporada que arrancará en apenas un mes. El Ademar prepara la nueva temporada marcada por los cambios. Al de entrenador, con la llegada de Dani Gordo, se le suma también un cambio de ubicación a San Esteban por las obras del Palacio y, por si fuera poco, la lesión de Juan Castro. Sin embargo, el club parece estar sacando su lado más resiliente en esta pretemporada. Ya en el ecuador de la pretemporada, el Ademar va moldeándose poco a poco. La verdad es que muy contento, los chavales están trabajando muy bien, van cogiendo poco a poco la forma y van cogiendo un poco la idea de juego que queremos transmitirles. Y, bueno, pues como te digo, pues muy contento, muy satisfecho de lo que van haciendo poco a poco los jugadores. Al club le quedan por delante cuatro semanas para el inicio de temporada y para buscar solución al contratiempo al que se enfrentan, la lesión de Juan Castro. Al final es uno de los jugadores referentes, un jugador experto, es un jugador que además es el capitán. Bueno, pues en principio no contamos con él para la pretemporada. Y, bueno, pues adaptando a otros jugadores a esa posición para que el inicio de liga, pues, sea lo menos, lo menos, lo echemos de menos lo menos posible. Pero, bueno, aún así, pues no deja ser el mejor central de la liga del año pasado y eso al final, pues para nosotros, la situación en la que estamos, va a ser un hándicap muy grande. Lo que sí ha sido difícil es la adaptación a su nueva casa temporal y el club se muestra contento ante la cesión del pabellón San Esteban hasta que acaben las obras del palacio. La verdad es que este es nuestro sitio, ¿no? Al final, lo que nos da instalación en el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo en dejarnos, bueno, pues todas las facilidades habidas y por haber y, bueno, pues la verdad es que estamos fenomenal. Una pista que está en un estado, bueno, inmaculado. Cambios y retos que afrontar de cara a la nueva temporada que comenzará el 9 de septiembre. Y la Fundación Cajar Rural ha firmado un acuerdo de colaboración con la Federación de Lucha Leonesa que tendrá una ayuda económica para potenciar este deporte y convertirse así la Fundación en parte de León. El dinero se destinará a la edición de la revista de la Federación para que llegue a más personas y también para enriquecer los campeonatos de verano mediante la dotación de premios especiales. Premios al jugador que consigue realizar más caídas o al luchador Nobel mejor clasificado para crear un proyecto local mucho más competitivo. Toda la nobleza de León yo creo que está representada en la lucha leonesa en el sostenimiento de una tradición de siglos, en el sostenimiento de algo que yo creo que hace sentir orgullosos a todos los leoneses. Nuestro objetivo es potenciar cada vez más nuestro deporte que creemos que es muy importante que lleguen todo lo hecho a todos los aficionados, a toda la sociedad en concreto. Y la cultural recibirá 75.000 euros de la Federación gracias al plan de ayudas de la entidad presidida por Luis Rubiales. La Federación va a repartir un total de 4,4 millones de euros y de ahí la cultural se llevará esa parte. Los clubes también van a recibir dinero de la televisión con una cantidad todavía por determinar de los 15 millones de euros que tendrá el contrato. El objetivo de Rubiales es conseguir una mayor profesionalización de los jugadores reforzando sus derechos y garantías. Un paso más para que la primera federación sea lo que se prometió. Bueno, pues la verdad que es muy cómodo. A pesar de que hay también varios compañeros que son nuevos, creo que los que ya estaban aquí, además del cuerpo técnico y de toda la estructura del club, que nos lo está poniendo muy fácil para adaptarnos y nos ponen todo tipo de facilidades y nosotros yo creo que nos estamos adaptando muy bien. Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo. Mañana miércoles volverá a ser una jornada de intenso calor marcada por esos avisos. Alerta naranja será mañana en el vierzo. De momento hoy hasta las 8 de la tarde la temperatura podría rozar hasta los 40 grados. La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha declarado esa alerta por meteorología adversa. Se esperan cielos completamente despejados y tan solo en la zona norte podría caer alguna precipitación, pero muy leve y dispersa. El permercado, el eclair, ya supera el cuarto de siglo en León y sigue celebrando ese cumpleaños. Hoy era el número 26, ha querido compartirlo con sus clientes con promociones y sorteos. Además ha organizado también degustaciones de productos leoneses para promocionar la despensa. Una jornada festiva para celebrar también que tras la pandemia tanto el centro como sus clientes se han adaptado a los nuevos tiempos. Yo creo que el tema después de la pandemia nos ha sensibilizado a todos y la gente es muy respetuosa. Cada vez nos valora más por las ofertas que ponemos, pero es normal, la economía está como está y eso nos hace que intentemos estar más competitivos respecto a nuestra competencia. Así nos vamos. Sigue la información en Castilla y León Televisión. Que pasen feliz tarde. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!